Antes de ese verano, Gaspar y yo casi nada sabíamos sobre Lugones. Hay un apellido de Lugones en la historia literaria argentina, es un apellido complejo, porque creo que obedece un poco a los trazos de una familia maldita, de una familia trágica. Lugones tiene dos desgracias muy grandes, la primera la de ser el hijo de Leopoldo y la segunda la de ser el padre de Pirí. Vino directamente a mí y me dijo, yo soy la Pirí Lugones, la hija del tortador Lugones. Lejano tenía todo el tipo del poeta romántico y su suicidio redondea esto. La vida de las personas es así, como ese mapa del tigre, lleno de espacios abiertos y cerrados, caminos que se bifurcan y vuelven a encontrarse, luminosos y oscuros, retorcidos, escondidos, francos, claros, turbios como el agua marrón, espesos como la selva. Todo eso estaba ahí, lo que se ve y lo que no se ve. Todo eso está en todos nosotros y estaba en los Lugones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!